El precandidato a la Alcaldía Municipal por el Partido Revolucionario Moderno, Alex Díaz, dijo que los números lo colocan como el favorito dentro del partido. Por tanto, indicó que la salida de algunos dirigentes el pasado martes de esa organización no hay que darle importancia. Bueno, lo que hay que señalar es que hay unos números muy puntuales que lo tiene Luis Abinader, quien es el candidato del PRM, que hablan claro del por qué nosotros somos importantes en su boleta. Bueno, en cuanto a Siquión Eje de la Rosa, nuestro amigo y hermano, él está en el PRM, por tanto no hay que poner esa excusa. Lo único que acá hay que observar es que Alex Díaz se fue del PRD cuando se alió al PLD por sus convicciones, por su entrega al pueblo, por su decisión firme de estar al lado de este pueblo. Entonces, de esa misma manera, debemos de medir la salida y la llegada de esos dirigentes al PLD, PRD. Nosotros respetamos la decisión de cada quien, pero pongamos las cosas en su justo lugar. Alex Díaz está acá porque hay unos números que dicen cómo nosotros podemos sumarle, no solo al proyecto de Luis Abinader, sino también a San Francisco de Macorís. Por tanto, lo que nos resta decirle al pueblo, a la región, que los hombres, como decía Ortega, son él y sus circunstancias. La circunstancia de hoy, en este momento, para ese pequeño porcentaje que se fue, que fue muy mínimo, nosotros tenemos, dice una encuesta, dice una encuesta hoy, que fue llevada por la Z101 en la mañana a su programa, que nosotros tenemos internamente un 93% de los PRMistas. NTN, Robinson Polanco